qué tipos de tiendas hay en cuba esta es una duda que tú puedes tener si no vives aquí si no conoces a nadie de por acá y yo te lo quiero explicar el día de hoy porque es bastante curioso y probablemente diferente al resto del mundo pero no lo voy a hacer solo traigo un acompañante buenísimo mi amigo Dani ya esto se está moviendo vosotros nosotros ya somos así como que como que no nos soltamos recuerden seguirnos para ver un poco más de este tipo de vídeos a Dani en su canal Dani Vélez Vlogs lo voy a poner por aquí por allá por allá abajo por la descripción del show va a estar donde quieras síguelo y dale like a este vídeo porque te va a gustar porque está súper interesante seguramente vas a descubrir cosas que tú no sabes y nosotros te vamos a mostrar hoy Dani y yo decidimos dividir las tiendas en dos tipos de clasificaciones las tiendas estatales y las particulares porque si esto es una gran diferencia que lo cambia todo y que estas dos secciones de tiendas abarcan en sí muchas ramas diferentes de tiendas así que seguramente nos va a encantado este vídeo y ustedes también estoy segurito de eso y vamos a descubrir cosas que quizás ni nosotros mismos conozcamos de todas las tiendas que existen aquí en Cuba hoy en las tiendas estatales existen las que son en CUP en peso cubano y en MLS que son los famosos supermercados de aquí de Cuba las tiendas MLS de toda la vida y sin embargo en las tiendas particulares suelen aceptar cualquier tipo de moneda algo muy importante que tienen que tener en cuenta porque hay tremenda confusión con eso es en la tasa de cambio del dólar y el peso cubano si ustedes buscan en google en la calculadora de divisas y ponen cuánto es un peso cubano y un dólar americano les va a salir una tasa de cambio que no es la real yo hice un vídeo los otros días por allá por tiktok y por instagram que por cierto síganme por allá y alguien me comentaba oye pero cómo es eso de que mil pesos son 47 dólares y yo le dije no eso no es la realidad y es que en la calculadora de divisas de google está mal está una tasa de cambio que no es la real yo les voy a mostrar en pantalla cuál es el precio real de cambio de peso cubano a dólar eso se produce a través de un mercado informal eso varía constantemente en dependencia de la demanda y desde el reordenamiento económico el precio del dólar nunca más ha vuelto a costar 24 pesos cubanos caballeros eso es absurdo ojalá si alguien quiere vender el dólar a ese precio que venga y me lo traiga que se lo compro porque el dólar actualmente vale 360 370 en dependencia del día ya les digo luctua muchísimo pero tengan en cuenta porque los podrían estofar si seguían por ese cálculo miren este vestido miren este vestido que hermoso este vestido cuesta 3500 pesos está súper lindo y el precio bueno dentro de lo normal son los precios que hay aquí por lo general y aquí encuentras de todo desde ropa muy muy formal hasta ropa de gimnasio y aquí un bolsito que le queda bien a todo el mundo usted viene aquí se lo compran y listo cali vamos a ver si tiene el precio por ahí cuando es que vale 3.800 a dólares para que ustedes tengan más o menos una idea y vamos a mostrar las otras cositas mira para acá zapatos mira esta esta santa y nos empeñamos miren por aquí estas sandalias este juego o sea cada uno vale seis mil pesos y miren por acá hay zapatos de niña y muchísimas cosas hay muchísima variedad pero como ven los precios no son baratísimos son algo que destacar que en estos centros de negocios así particulares vienen muchas las quintañeras a comprar su ropa porque es donde más menos pueden encontrar la ropa que está en tendencia en estos momentos y con un precio relativamente y además a la parte del precio es donde se puede acceder porque en las tiendas particulares no hay este tipo de productos solamente están aquí en los particulares o sea en las tiendas del estado no hay este tipo de productos los tienen los particulares y miren por acá un pantalón de hombre un jean seis mil quinientos pesos que ustedes saben se lo estamos poniendo todo en la pantalla en este establecimiento habían varios vendedores particulares como pueden ver tienen de todo un poco perfumaría calzado maquillaje de todo caballero el segundo tipo de tienda que vamos a visitar son las polémicas tiendas en MLC le deben este nombre coloquial a la única forma de pago que se acepta en ellas el pago a través de tarjetas MLC por lo general estas tiendas ocuparon la infraestructura de las antiguas tiendas en ceuce por lo tanto las hay pequeñas grandes como esta que es de dos plantas y están por todas partes de la isla bueno chicos como acaban de ver en las tiendas MLC es bastante complicado grabar de hecho no se puede no se puede grabar realmente siempre te llaman siempre te llaman la atención y hicimos lo que mejor pudimos lo que mejor pudimos ahí escondiditos y dándoles unas tomas a ustedes que es muy lo mismo todo si y aclararles que aquí el MLC surgió en el año 2021 si mal no recuerdo con el ordenamiento económico y es algo bastante curioso porque es una moneda libremente convertible o así eso es lo que significan las siglas las siglas MLC pero es algo que en términos de economía en términos de banco se le conoce como el dólar bancario que es algo que realmente no es libremente convertible porque una vez que es MLC que el MLC se consigue depositando euros libras esterlinas dólares ya no se puede o si 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 dólares estadounidenses bueno hubo un momento donde lo prohibieron si pero esto vino siendo como que una medida para para organizar la economía si la economía un poco pero pero imagínense lo complicado que es que antes de que existiera el MLC lo que había era el CUC el CUC pero en CUC te pagaban en tu centro de trabajo había lugares donde pagaban en CUC pero en MLC no hay a nadie le pagan MLC para que ustedes vean cuántas vueltas ha dado la economía cubana y las monedas aquí en Cuba porque desde 1900 y pico el dólar era prohibido está dominado exactamente se tomaban muchísimos años de cárcel a la persona que tuviera esta moneda y ahora ya ustedes ven ahora incluso lo puedes depositar desde el exterior aquí tú vas al banco y lo depositas y te lo ponen en tu tarjeta MLC pero una vez que es MLC ya tú no lo puedes sacar solo lo puedes utilizar en las tiendas MLC una vez que es MLC se queda MLC ya ahí queda tu moneda mi amor el tercer tipo de tienda que visitamos es una tienda estatal pero que comercializa sus productos en moneda nacional a esta en específico la conocemos como tienda industrial hay un pato tiene precisamente el de corral un pato esto es para orinarlo las personas que están enfermas lo utilizan esta ropita es de segunda mano si no me equivoco miren todo esto es de segunda mano por eso tienen precios más asequibles como pueden ver 1500 pesos un pantalón por allá veo 1350 y así va variando la cosa ya ven en dependencia del lugar al que vengas también se venden cosas artesanales como pueden ver por acá esto son cosas hechas de plástico tazitas y son productos bastante distintos a los que ya los que habíamos visto hasta el momento bueno y como pueden ver este es uno de esos lugares que son estatales pero que venden en moneda nacional que no son tantas las ofertas que puedas encontrar vieron que hay alguna ropita algunas cosas de ferretería algo de aseo productos químicos muchas cosas artesanales hechos activismo ajá pero siempre aquí tú puedes encontrar cosas que tú buscas para la casa sí o sí y que aquí en estas tiendas antes se vendían lo que era la trapi shopping es decir la ropa reciclada que ahí tú encontrabas mi lugar caballero cosas muy muy buenas a mí me gustaba mucho venir aquí se hacían tremendas colas porque ustedes saben que las tiendas de ropa reciclada aquí lo que hacen es traer grandes pacas de eeuu entonces te puedes encontrar ropa de marca de muy poco uso o incluso sin usar entonces antes uno venía muchísimo y era baratísimo pero ya eso ha escaseado ya ustedes vieron que en un video que tengo precisamente en el canal hablé de eso la ropa reciclada ya lo tomaron los particulares exactamente lo que era la trapi shopping antes ya eso existe pero en particular exacto ya se apoderó de eso en la sección particular y miren qué casualidad tenemos justo detrás el teatro el teatro de disuñol esto no tiene que ver con el video pero bueno el tático se los dejo el complejo comercial plaza de la marqueta se ha robado la atención dentro de la ciudad del guín pasó de ser un lugar bastante tranquilo a ser uno de los sitios más concurridos y es que dentro de esta edificación hay muchos comerciantes pero también a su alrededor hay varios bares lo que le aporta mucha más vida y ruido a este lugar bueno y aquí estamos dentro de la plaza de la marqueta este es un lugar bastante conocido dentro del guín sí, bien conocido, bien conocido sí, pero aquí tú puedes encontrar a ver no sé ustedes dónde compran sus prendas de ropa y sus artículos del hogar por ejemplo porque existen muchas páginas como Shein, Temu y otras que tú a lo mejor haces tu encargo y te llegan las cosas del hogar a la puerta de tu casa pero no, aquí mi amor aquí nos resulta bastante complicado encontrar las cosas del hogar tú vienes para acá, para el fondo busca tu búcaro, tu buen vestido, tu conjunto con calma, con calma este local aunque es del estado como tal el espacio es del estado pero hay muchos contratistas particulares vendedores que les alquilan su pobrecito le rentan el espacio y ellos venden sus productos aquí por eso aquí tú te encuentras desde chucherías hasta ropa, zapatos hasta un bar tenemos acá atrás, miren el bar Adán y creo que es uno de los lugares más completos para tú poder venir a hacer las compras porque como ya decimos aquí puedes encontrar cualquier tipo de cosas los precios no son tan asequibles eso es una constante, aquí los precios no suelen variar no, no, no sino que se establece como un precio norma y como que se riega y en todos los lugares vas a encontrar las cosas básicamente en el mismo precio y también decir que como son productos de artesanía que son muchas de las cosas hechas a mano el producto va a ser mucho más caro de que quizás como tú te lo puedas encontrar en cualquier otro lugar porque también están destinadas a turistas y cosas así aquí también se encuentran muchos productos de ese tipo más que prengas de vestir o cosas así coloquiales pero hay de todo un poco, ya les digo y les vamos a mostrar a lo largo de este video Estos son zapatos artesanales, miren qué bonitos algo importante que les tenemos que aclarar es que todo este recorrido lo estamos haciendo en el centro de la ciudad de Holguín que aquí hay de todo este tipo de tiendas como ya han podido ver que en muchos lugares quizás en la periferia lo que viene siendo Holguín municipios no hay tantas tiendas como estas pero aquí sí podemos encontrar muchas y variación bastante amplia de todo este complejo así mismo, aunque decir que dentro de mis viajes que yo tengo varios videos viajando dentro del canal pueden verlos, yo me he encontrado Mipime por lo menos a todos los municipios que he ido que ya son varios sí, que ya el nombre de Mipime se le coloca a cualquier tiendecita pequeña que tenga productos básicos acá en Colombia sí, sí, pero Mipime es de las potentes, sí, 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 sí que me dicen, mira esa es una Mipime, en Jibara hay, en Cacocún hay, en Cristina no estoy segura pero probablemente, porque es que eso ya está por todas partes, es el nuevo modelo de negocio que hay aquí a ver cuando nos animamos y hacemos un viajecito juntos ah, pensé que me iba a decir, a ver cuando nos animamos a hacer una Mipime y yo, Dani, está complicado también, también sí, tenemos que hacer un viajecito juntos pronto, ¿verdad que sí? mira, mochilitas a 375 pesos, bastante económico, esto es un precio, guantes ay, miren, una cama personal, curioso ay, mira este lugar, mira esto, esto pertenece, esto es un lugar, un proyecto de desarrollo local donde venden artesanías, esto es artesanías completamente, venga los bazares son por lo general sitios que están habitados por artesanos de todo tipo, artistas todos y en estos lugares pueden vender sus creaciones y ahora sí, las famosas Mipimes este modelo de negocio que se ha hecho muy popular por su forma de operar como una tienda es decir, en muchas de ellas podemos encontrar los mismos productos que en las tiendas en MLC pero en pesos cubanos porque claro, recordemos que no todo el mundo puede acceder al MLC bueno, ya acabamos de salir de una Mipime Mipime mil pesos mil pesos caballero esta Mipime es, vieron bastante moderna, con aire acondicionado, con sus neveras, con todo climatizado yo nunca había entrado la verdad y me llamó muchísimo la atención, me sorprendió un montón Dani resolvió con estas salchichas salchichas que bueno, para comer para los almuerzos eso resuelve resuelve muchísimo contarles otro chismecito, otro boletecito de los que hay aquí ahora mismo que eso es el pan de cada día, la comidilla de los barrios es el tema del pago por transferencia que pasa, que hay muchos locales que no aceptan pago por transferencia a pesar de que esto está estipulado de que deben aceptarlo obligatoriamente si, porque tu pagando por transferencia te hacen como que un descuento del 5% o del 10% pero además, además de ese descuento, que es lo de menos sinceramente el problema es que no hay efectivo en los cajeros tu vas a los cajeros y no puedes extraer dinero entonces entra ese conflicto entre que ellos deben aceptarte la transferencia pero si no hay pero transferencia por las aplicaciones oficiales es decir, transfer móviles, zonas, cosas así si no es transferencia a una tarjeta X ahí, rondo pero entonces imagínense, si tu no tienes efectivo y ellos tampoco y ellos tienen que comprar productos, ¿con qué lo compran? si todo el mundo exige efectivo entonces, la pescadilla que se muerde la cola aquí no te lo aceptan, allá ellos tampoco se lo aceptan y es un problema grandísimo que hay ahora mismo yo diría más estanquillo, fíjense que esto está lleno estos son como Mipymes también, ¿no Dani? sí, son Mipymes a las que le decíamos que son un poquito más pequeños a menor escala pero igual, funcionan igual yo creo decirles también que las Mipymes son muy útiles porque han ayudado un poquitico a que bajen los precios antes de las Mipymes, yo no sé si te acuerdas que hubo como una crisis del pollo que no había pollo ni en los centros espirituales y la competencia, ustedes saben, en el mercado siempre ayuda a que puedan disminuir un poquito los precios y en ese sentido las Mipymes han sido muy útiles miren, esta tienda es la Luce Yara, es una de las tiendas más grandes que hay aquí en Olkin es de tres plantas pero como Dani y yo ya les comentamos no se puede grabar allá adentro porque es en MLC y además que ya les mostramos muchas de las tiendas MLC que hay aquí lo mismo con lo mismo y nos vamos a mostrarles de nuevo saben las mismas cosas, ya ustedes pueden ver que saben la misma cantidad de productos del mismo tipo exactamente espero que les haya gustado muchísimo el vídeo de hoy a mí esto me encanta Dani si, recorrer un poco las tiendas de Galvin y mostrarles a ustedes sobre todo y sobre todo yo me siento muy señora cuando hago estas cosas yo desde chiquitica a mí me encantaba ir a las tiendas, a caminar a las tiendas, a mirar, a entretenerme no sé, es algo que disfruto, soy un poco vieja, un espíritu de vieja por ese lado y sobre todo me gusta mucho poder compartir con ustedes información que tal vez no conocían y esclarecer un poco estas dudas que yo me he dado cuenta por sus comentarios que existen si, existe realmente un vacío bastante amplio sobre las cosas que aún hay en Cuba se cayó un poco existe todavía un vacío muy amplio sobre las cosas que hay en Cuba y nosotros le demostramos de una manera como que educativa, didáctica para que ustedes disfruten también todas las cosas que para nosotros también muchos son nuevas que recuerden dejar el like a este video que nos ayudan demasiado es que está de más pedírselo pero si tú estás viendo este video tú tienes que darle tu buen like y tu buen comentario por supuesto suscríbete a nuestros canales, recuérdalo si quieres seguir viendo contenido de este tipo si te gusta nuestra forma de ser, nuestra vibra quédate por aquí que te lo vamos a agradecer un montón nuestra mulumba que de verdad con chiste y chiste y recorriendo las calles y pasando un poquito de trabajo porque salir ahora mismo en las calles de Cuba con el calor que hace entonces nos vemos pronto con un nuevo video déjenme saber en los comentarios que les ha parecido todo esto que dudas ustedes tenían o que cosas no sabían o pensaban que era de otra manera vamos a estar conversando por ahí abajo en los comentarios como hacemos siempre y hasta la semana que viene que vendré con un videito nuevo que si Dios lo permite y la tesis y la tesis será un viajecito de esos de los que nos gusta a nosotros ¡Nos fuimos!